No existe un momento del día En que pueda partar de ti El mundo parece distinto Cuando me estás junto a mí No hay bella melodía En que no surcas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Ves que te has convertido En parte de mi alma Y añádame con tu alma Si no estás tú también En la salla de tus manos Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Al mirar estoy Al mirar estoy El que te has convertido Que te has convertido en parte de mi alma Allí a la donde constata, sin esta suerte olvidé Más allá de tus labios, el sol y las estrellas No digan la distancia, nada de mi alma Estoy